Voy a llegar a la estación, vos fijate, mirá, esta es la estación del metro de la Gran Vía, mirá las pantallas que hay en la estación, mirá, la limpieza, como siempre te digo, mirá lo que es. Y bueno, vamos a salir las escaleras mecánicas, tres escaleras, y bueno, vamos a agarrar aquí la parte de la salida, salida, dice ahí, así que bueno, vamos a ir directamente a salir a Puerta, voy a ir a Puerta del Sol, pero primero salgo a la Gran Vía, te la muestro en vivo y en directo, vamos a salir por aquí a la calle Gran Vía, que es la calle principal, sería como la 9 de julio de nosotros, así que mirá el carrito, seros turistas. Bueno, allá está toda la parte linda, mirá la estación, ahí donde dice metro, sí, bueno, esto sería Gran Vía, que sería como, ya te digo, la 9 de julio nuestra, así que bueno, vamos a, ahí están todas las tiendas, y bueno, vamos a recorrer un poquito, allá está McDonald's, hay gente haciendo trámite, paseando, turista, después voy a mostrarle un poquito a Robert, mandarle salud a él también, y bueno, ahí está la estación, esa es la entrada, la entrada de la estación Gran Vía, McDonald's en esquina, y bueno, ahora te voy a seguir mostrando más imágenes. ¡Gracias!